Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Creación de Gráficos con Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en Software Estadístico en Multigang Consulting. En esta sesión aprenderemos a crear gráficos para variables continuas, discretas y categóricas, así como gráficos avanzados que le permitirán comprender mejor la relación entre sus variables. Además, exploraremos distintas técnicas para combinar y personalizar gráficos. Nuestros objetivos del día de hoy son que al finalizar esta sesión, usted aprenda cómo crear gráficos para variables continuas, discretas y categóricas, crear gráficos de dispersión ponderados, combinar múltiples gráficos, personalizar gráficos con código y por último, utilizar el editor de gráficos de Stata. Sean bienvenidos. El día de hoy estaremos utilizando el siguiente archivo Do, el cual con mucho gusto les estaré compartiendo al finalizar la sesión del día de hoy. En este archivo Do sobre creación de gráficos con Stata, contamos con ejercicios para hacer análisis exploratorio de nuestra base de datos, así como también vamos a hacer gráficos avanzados y combinados con las nuevas funciones de Stata 18. Y por último, mi parte favorita, donde tendremos un ejercicio para practicar utilizar el editor de gráficos de Stata. Como ya saben, cualquier duda al finalizar la sesión me pueden contactar mperez.multion.com donde también me pueden solicitar el material visto en esta sesión. Igualmente, la grabación de esta sesión estará disponible para todos ustedes en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que puedan replicar todos los ejercicios vistos el día de hoy. Muy bien, comencemos, como siempre, cargando nuestra base de datos. En este caso vamos a utilizar la base de datos más famosa de Stata, auto.dta. Vamos a echar un vistazo a esta base de datos con el comando describe. Vemos que contamos con una lista de 74 automóviles de 1978 en la cual contamos con algunas variables como, por ejemplo, el modelo del auto, el precio, el rendimiento de millas por galón, el número de reparaciones reportadas hasta 1978, así como el peso del auto, el largo del auto o también su procedencia. A lo largo de esta sesión estaremos utilizando varias de estas variables para hacer, sobre todo, nuestro análisis exploratorio. Veamos un primer ejercicio. Vamos a hacer un histograma de la variable millas por galón, rendimiento de millas por galón. Vamos a conocer un poco más esta variable con el comando codebook.mpg. Podemos saber un poco más de esta variable. Vemos que es una variable numérica que se encuentra en un valor entre 12 y 41 millas por galón de rendimiento, una media de 21 millas por galón. Y que no contamos con valores faltantes. Muy importante saber eso. Vamos a ver cómo se ve este primer gráfico que tenemos aquí, el cual es un histograma. Esperamos que cargue. Vamos a ajustar el tamaño. Perfecto. Muy bien, pues lo que hemos solicitado Stata para hacer es un histograma con el comando histogram de nuestra variable millas por galón, en la cual vemos que tenemos 10 altos, lo cual está estipulado aquí en nuestro comando en la sección de opciones, que está justo después de la coma. Le hemos pedido que nos muestre nuestro histograma con porcentajes en el eje de las Ys y también que nos sobreponga una distribución normal. Todo esto lo hemos hecho con estas opciones que se encuentran en nuestra primera capa del histograma. Las siguientes opciones que contamos son el nombre, colocar el título, el título para el eje de las X, para el eje de las Ys, así como que se nos coloquen las leyendas de nuestro gráfico. Para crear gráficos en Stata, tenemos la opción de hacerlo a través de comandos o también lo podemos hacer a través de la ventana de diálogo. Vamos a ver cómo podemos hacer nuevamente este gráfico, pero utilizando ahora la caja de diálogo del comando histogram. Entonces, por el momento vamos a quitar esto y nos dirigimos a la pestaña de gráficos. En este caso vamos a hacer un histogram. Hacemos clic, se nos abre la caja de diálogo del comando histogram. Y comenzamos. En este caso vamos a hacer con la variable millas por galón. En este caso es un dato continuo. Queremos que tenga 10 saltos, así como lo tenemos estipulado también en nuestro comando. Queremos que el eje de las Ys nos muestre porcentajes. Y vamos a ver con, haciendo clic sobre enviar, cómo se ve por ahora nuestro gráfico. Podemos hacer cambios y mantener esta caja de diálogo abierta siempre y cuando hagamos clic en enviar y no en ok. Porque al dar clic en ok, se cierra la caja de diálogo. Sin embargo, si le damos clic en enviar, vemos que tenemos nuestro histograma y se mantiene abierta la caja de diálogo para hacer cualquier modificación que nosotros deseamos hacer. Muy bien, vemos que todavía nos hacen falta algunos cambios. Vamos a colocárselos. Vemos que vamos a sobreponer un gráfico de densidad normal. Entonces nos vamos a gráficos de densidad y hacemos clic sobre agregar gráfico de densidad normal. Damos enviar y vemos que ya contamos con esa parte. Perfecto. Vemos que efectivamente la media se encuentra alrededor de las 21 millas por galón. Así como que también hay algunos vehículos que incluso llegan a dar un rendimiento de 41 millas por galón. Vamos a colocar los títulos utilizando las pestañas, en este caso de título. Vamos a aprovechar que tenemos aquí el comando para poder simplemente copiar y pegar el título, el cual será histograma de millas por galón. Para colocar el título del eje de las X, igualmente nos vamos a la sección eje X y copiamos y pegamos nuestro título del eje. En este caso, el eje de las X, efectivamente, millas por galón y en el eje de las Y, como bien habíamos dicho, contamos con porcentajes. Y también chequemos que contamos con las leyendas activadas. Pero por ahora veamos cómo se ve nuestro histograma hasta el momento. Damos clic en enviar y vemos que tenemos todos los elementos excepto las leyendas. ¿Cómo podemos activar las leyendas? Muy bien, nos vamos a leyenda y hacemos clic en mostrar leyenda. Perfecto. Ya tenemos todos los elementos con los que contaba nuestro comando histograma, pero ahora lo replicamos utilizando la caja de diálogo de histograma. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero en vez de tener una variable continua, vamos a utilizar una variable discreta. En este caso, vamos a hacer un histograma, pero de la variable número de reparaciones hasta el año 1978. Vamos a conocer un poco más esta variable. Vamos a hacer un codebook. ¿De qué variable? Ah, sí. De reparaciones 78. Vemos que tenemos una variable numérica que tiene un rango del 1 al 5 con 5 valores únicos. Y pues aquí vemos cuáles son los valores y la frecuencia con los que aparecen nuestros valores. En este caso, pues nos damos cuenta que tenemos una variable discreta. Y es importante especificar esto en el comando histograma. Veamos cómo se ve este histograma, el cual es de una variable discreta. ¿Por qué es importante especificar qué es una variable discreta? Veamos cómo se ve este comando si no lo hacemos. Nos vamos a gráfico, nos vamos a histograma. En este caso, regresamos a principal. Y ahora vamos a hacerla sobre la variable reparación 78. Rep 78. Es una variable discreta. Por lo tanto... Ah, pero hoy vamos a mostrar cómo se veía si no especificábamos qué era una variable discreta. En este caso, vamos a dejar que es una variable continua y vamos a darle a enviar. Y por lo que vemos, no contamos con valores entre el 1 y el 2, ni entre el 2 y el 3. ¿Esto a qué se debe? A que no estamos tratando con una variable continua, sino una variable discreta. ¿Cómo se ve si especificamos qué es una variable discreta? Bueno, ya no tenemos esas brechas que teníamos antes. Pero fíjense también cómo se mantienen las modificaciones que hicimos en la caja de diálogo de nuestro anterior histograma. Si se dan cuenta, incluso el título sigue siendo el mismo, el eje de las Ys y el eje de las X, a pesar de que ahora estamos trabajando con un número de reparaciones. Debemos de modificar eso. Entonces nos vamos a gráfico. Ah, creo que ya lo tenía abierto, pero la cerré. Perfecto. Abrimos otra vez gráfico. Tenemos nuestra variable número de reparaciones. Es una variable discreta. Queremos porcentaje en el eje de las Ys. Y ahora vamos a hacer las siguientes opciones. En este caso, el título. El título ahora es número de reparaciones. Histograma de número de reparaciones. Aquí tenemos nuestro título anterior. Lo cambiamos. El título del eje de las Ys ahora es número de reparaciones. Y porcentaje sigue siendo el mismo. Damos clic en enviar. Ah, y nos hizo falta también quitar nuestra densidad normal sobrepuesta. Veo que también contamos con las leyendas y en nuestro comando no tenemos especificado leyendas. Además de que no tiene mucho sentido colocarlo en este histograma. Entonces solamente lo desactivamos la opción de leyendas. El cual ahora vamos a ponerle por defecto. Y sí, efectivamente. Ya contamos con el histograma que hicimos previamente con el comando y ahora ya lo hicimos con la caja de diálogo. También es importante que chequen que en nuestra ventana de resultados se van generando los códigos por haber utilizado la caja de diálogo del comando histograma. Y esto también nos sirve para aprender de manera autodidacta cómo hacer los comandos y cómo ir modificando las opciones que van después de la coma. Por ejemplo la próxima vez que hagamos un histograma sobre esta variable podemos hacerlo nuevamente a través de la pestaña de gráficos o podemos simplemente llevarnos el código que aprendimos en esta ocasión. Eso es muy útil y por lo menos yo he aprendido varias opciones gracias a que aquí en la ventana de resultados van apareciendo todos los comandos. Vamos a continuar haciendo la exploración de esta base de datos. En este caso vamos a hacer ahora una gráfica de pastel de una variable categórica en este caso de si los autos la procedencia de los autos. Vamos a hacer un codebook de esta variable para conocerlo un poco más foreign y vemos que contamos con una variable numérica con dos posibles valores cero y uno cero para aquellos autos que son nacionales y uno para aquellos que son extranjeros muy bien ahora una pregunta que nos podemos hacer es cuál es la proporción de de autos que son nacionales y cuántos son extranjeros en el codebook nos aparece la frecuencia sin embargo esto no es el porcentaje no es la proporción de autos en nuestra muestra entonces para poder checar esa información podemos utilizar el comando tab en este caso de nuestra variable foreign y ahora sí ya contamos con el porcentaje vemos que los autos nacionales representan el 70% mientras que el 30% restantes son extranjeros pero esta información nos gustaría poderla observar a través de una gráfica de pastel veamos cómo se ve esta gráfica a través de nuestro comando graphpy y mucho más fácil de interpretar además de intuitivo tenemos una gráfica de pastel 30% 70% respectivamente para autos extranjeros y nacionales ahora cómo podemos hacer esto pero con la caja de diálogo del comando graph muy bien en este caso nos vamos a gráficos y ahora seleccionamos gráfico de torta en este caso vamos a hacer una variable una variable categórica que es el caso de la variable foreign seleccionamos foreign damos clic en enviar para ir viendo cómo vamos avanzando muy bien ahora vemos que nos hace falta el título nos hace falta también etiquetas sobre las porciones de nuestro pastel sigamos editando entonces vamos a colocar primero el título en este caso va a ser la distribución de los autos por su origen muy bien ahora nos vamos hacia las partes y aquí nos vamos a propiedades de las etiquetas tipo de etiqueta en este caso quiero ver porcentaje y el tamaño de la etiqueta quiero que sea grande orientación por defecto todo parece estar bien damos clic en enviar y vemos cómo se ve nuestro resultado muy bien ya hemos colocado las etiquetas en las porciones y también el título en nuestra gráfica igualmente podemos incluso desprender las las partes de aquí está la opción desprender porciones damos clic en aceptar y damos enviar y ahora vemos cómo hemos modificado nuestra gráfica de pastel en una variable categórica de nuestra base de datos y qué es lo que vemos en nuestro comando también es importante checar eso tenemos el comando graphpy que nos indica que vamos a hacer una gráfica de pastel over y dentro de los paréntesis ponemos la variable que queremos analizar después cuáles estas son algunas opciones sobre las porciones de nuestro de nuestro pastel en este caso queremos que las porciones sean todas las categorías de nuestra variable así como que el color tenga un 80% de transparencia más bien que se encuentra un 80% de su intensidad cómo se vería este gráfico si estuviera por ejemplo al 100% hacemos clic y vemos que el color es un poquito más intenso en lo personal a mí me gusta dejarlo siempre en un 80% siento que se ve un poco mejor y perfecto luego también aquí tenemos el comando pilable en el cual queremos colocarle las etiquetas a cada una de las porciones de nuestro pastel es por eso que se encuentra aquí all percent así percent porque lo queremos en porcentajes y el tamaño que sea grande grande para nuestras etiquetas también contamos con otro tipo de gráficas en este caso una gráfica de caja para la variable precio de nuestros autos vamos a checar un poco esta variable de precio nuevamente hacemos un codebook de la variable precio para poder checar un poco más vemos que es una variable numérica que se encuentra entre los 3200 dólares hasta los 15900 dólares con un precio medio de 6165 dólares por auto puede que una de nuestras preguntas sea cómo se se distribuye el peso perdón el peso el precio entre los autos domésticos y los foráneos quisiera hacer una comparativa de precios entonces puede que esta gráfica de caja no sea de gran utilidad entonces aquí podemos observar que en promedio los autos extranjeros son un poco más caros que los autos domésticos así como también podemos observar la presencia de outliers de observaciones un poco más dispersas que la mayoría de nuestra muestra cómo pudimos hacer este gráfico perdón creo que lo cerré aquí está nuevamente entonces lo que tenemos en nuestro comando para hacer esta gráfica de caja es graph box nuestra variable por analizar que en este caso es precio y luego después de la coma ya tenemos las opciones para modificarlo en este caso vamos a hacer una separación del precio entre aquellos autos que son nacionales y extranjeros es por eso que colocamos over y dentro de los paréntesis nuestra variable foreign y las siguientes opciones son el título de la gráfica en general y de nuestro eje de las yes cómo podemos hacer esta gráfica pero con la caja de diálogos de nuestro comando graphbox nos dirigimos a la pestaña de gráficos ahora vamos a hacer un gráfico de caja muy bien en este caso va a ser vertical y va a ser de la variable precio vamos a darle enviar para ver cómo se ve antes de hacer cualquier otra modificación bueno vemos que nos hace falta ahora separar por las diferentes categorías de nuestra variable así como agregar precio y modificar el título entonces nos vamos ahora por categorías grupos y nuestra variable de agrupación en este caso va a ser foreign damos clic en enviar y hemos hecho la separación de los precios exitosamente solamente nos hace falta colocar el título de nuestra gráfica en este caso va a ser un gráfico de caja del precio por el origen del automóvil ahora vamos a modificar el título de nuestro eje y en este caso son precios en dólares damos clic en enviar y hemos replicado la gráfica de nuestro comando pero ahora utilizando la caja de diálogo muy bien ahora en algunas ocasiones puede que nos sea más útil ver las cajas de diálogo de manera horizontal y cómo podemos hacer esto bueno aquí también contamos con un ejemplo aquí tenemos una caja un gráfico de caja pero horizontal en este caso va a ser de nuestra variable millas por galón nuevamente separadas por el origen de nuestros automóviles en el comando vemos graphbox nuestra variable de estudio después de la coma siguen las opciones over entre paréntesis nuestra variable forain y aquí aparece nuestra opción horizontal vamos a ver cómo se ve esta gráfica seleccionamos damos clic en ejecutar y podemos aquí darnos cuenta a primera vista que los autos extranjeros en promedio son más rendidores que los autos nacionales también contamos con una matriz de dispersión esta gráfica es muy interesante veamos cómo se ve seleccionamos damos clic y en este caso quisimos hacer una matriz bueno más bien se le solicitó a Stata hacer una matriz de dispersión entre tres variables rendimiento del auto millas por galón peso del auto y precio de los autos los solicitado también que los marcadores sean de un tamaño pequeño para poder apreciar un poco mejor los detalles así como un título para nuestra gráfica a simple vista podemos ver que es posible distinguir una tendencia por ejemplo en la relación que existe entre el rendimiento de los autos y su peso así como también hay una ligera tendencia entre el rendimiento del auto y su precio vemos que aquí en estas gráficas de dispersión tal vez sea posible encontrar una tendencia de manera general podemos ver estas tendencias gracias a la matriz de dispersión donde podemos colocar varias variables y una vez que identificamos alguna tendencia que nos llegue a interesar podemos checar cada una de ellas de manera específica con un gráfico de dispersión en este caso vamos a ver cómo se ve esta interacción la interacción entre el rendimiento de los autos y el peso de los autos esto lo vamos a hacer con comando two-way scatter que es gráfica de dispersión seleccionamos y damos ejecutar lo mismo podemos hacer para la relación que vimos entre precio y rendimiento de los autos con esta relación es con la que seguiremos en la siguiente sección en gráficos avanzados y combinados seguimos utilizando la misma base de datos auto punto dta y en este caso vamos a hacer un gráfico combinado utilizando el comando two-way que es un gráfico de doble entrada y en este caso quiero que vean que aquí teníamos el comando two-way scatter y nuestras dos variables y aquí vamos a tener varios gráficos de dispersión en el mismo gráfico esto va a ser a través de capas veamos cómo se ve este gráfico seleccionamos damos clic en ejecutar y muy bien en nuestro gráfico de la relación entre el precio y el rendimiento de los autos vemos de color azul aquellos automóviles que son extranjeros de color rojo aquellos que son domésticos y de color verde tenemos una hemos ajustado una proyección lineal ahora en las siguientes secciones vamos a ver cómo modificar esta gráfica utilizando los comandos de startup para poder darle una mejor presentación a nuestro trabajo y también pues bueno aquí tenemos varias capas tenemos la primera capa la cual es la de los puntos de dispersión que corresponden a los autos extranjeros en este caso los azules chequen que en esta parte no seleccionamos un color esta asignó un color este de manera predeterminada la siguiente capa es nuestra gráfica de dispersión pero para autos domésticos aquellos que no son foráneos la siguiente capa es el ajuste del modelo lineal con el comando lfit linear fit de nuestras variables precio y millas por galón y después de la coma tenemos las opciones de el gráfico to wait en este caso aquí tenemos por ejemplo las leyendas que aparecen en nuestro gráfico así como el título el eje de las yes y un subtítulo en este caso que esta gráfica cuenta con una predicción lineal ahora cómo podemos modificar este gráfico a este gráfico por ejemplo se ve un poco más atractivo aquí los marcadores son un poco más grandes vemos también que tienen una transparencia que era la que habíamos checado anteriormente y también hemos modificado el color el color de nuestros marcadores y de nuestras líneas veamos cómo lo hicimos en la sección de las opciones de nuestra gráfica de dispersión en en este caso este comando perdón este código y este son exactamente iguales lo único que cambia es las opciones que modifican el contenido después de la coma y se dan cuenta estas son las únicas partes que se han agregado en el código esto para que ustedes puedan checar la diferencia en la modificación en las opciones encontramos mcolor el cual es el color del marcador en este caso le solicité que tuviera una transparencia del 50% y msize es el tamaño del marcador en este caso le pedí que fuera grande lo mismo solicité para la segunda capa el cual es para los autos que son domésticos los rojos y para el caso de la predicción lineal con el color seleccioné que fuera de color rojo muy bien y así ves cómo se pueden combinar varios gráficos en con el comando to wait en nuestro siguiente ejercicio aquí vamos a hacer algo muy interesante vamos a hacer una gráfica dispersión ponderada con una tercera variable pero esto solamente es posible con los comandos incorporados a partir de esta T18 primero veamos cómo se ve esta relación de manera sencilla aquí nuevamente tenemos la relación entre precio rendimiento del auto millas por galón y nuestra predicción lineal ahora veamos cómo podemos agregar más información a este gráfico haciendo una ponderación con una tercera variable en este caso el número de reparaciones ah no perdón el número de reparaciones ahorita lo checamos no me hagan caso de este último que acabo de decir vamos a ver cómo se ve este gráfico con un poco más de información seleccionamos damos clic y bueno en este gráfico vamos a ampliarlo para poderlo apreciar de mejor manera contamos nuevamente con la relación lineal precio y rendimiento de millas por galón de nuestros autos contamos también con la predicción lineal de color rojo sin embargo aquí los marcadores se han modificado con una c tercer variable perdón que en este caso va a ser el peso de los autos el peso de los autos determina el tamaño de los marcadores a qué me refiero por ejemplo vean todos estos puntos son mucho más grandes que estos entonces podemos a simple vista darnos cuenta que los autos menos rendidores también son los más pesados y los autos más rendidores son los menos pesados no sólo eso sino que también a través de los colores de los marcadores podemos saber un poco más de información de los autos en este caso va a ser el número de reparaciones para la etiqueta morada va a ser aquellos que llevan más de cinco reparaciones y por otro lado de color rojo aquellos que tienen dos reparaciones de color azul una reparación dos tres cuatro y cinco reparaciones entonces los autos más rendidores son los menos pesados pero también son los que más reparaciones tienen y los más baratos por otro lado también los autos menos rendidores son los más pesados en la gran mayoría tienen una dos tres reparaciones y también son los más caros es posible que estos modelos se traten de camionetas bueno y así es como podemos agregar mucho más información a nuestra gráfica de dispersión utilizando esta opción que nos permite Stata 18 de hacer un ponderado para agregarle un peso a nuestros marcadores así como asignarle un color distinto a través de una variable que en este caso va a ser el número de reparaciones entonces cerramos esta ventana y vamos a checar ok y vamos a checar paso por paso como fue que esta gráfica se creó vamos a ponerla aquí al lado no se ajustó voy a volverla a abrir para poderla apreciar mientras checamos el código muy bien perfecto que es lo primero que tuvimos que hacer primero generamos una variable en este caso va a ser una función de el peso del auto a esta variable la vamos a llamar wtg2 perdón wtg2 por otro lado también vamos a agregarle aquí un enter le agregamos etiquetas a las diferentes categorías de nuestra variable número de reparaciones y en el código de una gráfica de doble entrada chequemos que es lo que tenemos en esta primer capa tenemos nuestra gráfica de dispersión de la variable precio y rendimiento del auto y entre corchetes tenemos un un peso un peso que en este caso va a ser igual a nuestra variable que hemos generado esto es lo que va a determinar el tamaño de nuestros marcadores ahora el color de nuestros marcadores lo va a determinar la variable número de reparaciones que colores son los que se le asignan dependiendo de las cinco distintas categorías que tenemos bueno eso lo podemos asignar con la opción color list y entre corchetes tenemos la lista de colores una pregunta que es perfectamente válida es estos son colores puede ser una pregunta que muchos de ustedes puedan tener si estos son colores en Stata cómo podemos nosotros acceder a la paleta de colores por ejemplo si quisiéramos modificar alguno de ellos esa es una pregunta muy buena y para responderla bueno primero voy a terminar de explicar esta primer capa y ahorita nos vamos a averiguar cómo podemos modificar estos colores la siguiente opción este es especificar que los colores más bien que la variable que asigna colores a nuestros marcadores es una variable discreta no lo olvidemos también vamos a solicitarle que las leyendas sean utilizando los colores de nuestra variable discreta y que las etiquetas de nuestras leyendas sean los valores de nuestra variable número de reparaciones las cuales se encuentran justo aquí muy bien ahora así vámonos a buscar la paleta de colores para poder modificar esto por ejemplo vamos a utilizar el comando help en este caso vamos a poner color bar option y damos clic en enter color así tuve una pequeña falta de ortografía aquí color bar option muy bien y aquí vemos el comando que estamos checando color list el cual nos especifica la lista de colores que vamos a utilizar en cada uno de nuestros niveles damos clic en color style list y aquí tenemos el menú de colores que dispone Stata alguno de ellos vienen de manera muy intuitiva como puede ser negro azul marrón oro bueno y así varios pero lo que yo utilicé fue simplemente los cinco primeros colores que vienen en esta lista que va del 1 al 15 y ya no tiene ningún chiste es únicamente utilice stc1 stc2 stc3 y así hasta el 5 si quisiera modificar cualquiera de ellos simplemente coloco por ejemplo navy vamos a utilizar bueno orange para que se vea vamos a utilizar orange y vamos a modificar este primero orange orange con un 30% de transparencia perfecto lo selecciono doy click en ejecutar y si excelente acabo de cambiar a naranja y si fíjense hay uno naranja muy bien sigamos checando más ejercicios aquí también la siguiente capa muestra la relación lineal en este caso le colocamos el color rojo a nuestra línea le pedimos luego que nos quite las leyendas esto porque las leyendas que vemos en la gráfica son únicamente de la primer capa es decir de esta y estas leyendas que hemos suprimido son del gráfico en general luego pues las opciones que ya conocemos para asignarle un título al eje de las yes un título general y un subtítulo aquí es muy importante también checar que tenemos esta parte entre llaves la cual nos indica que tenemos un 2 como exponente esto para indicar que tenemos una función cuadrática del peso de los autos esto ahorita en los siguientes ejercicios vamos a checar también como podemos modificar el estilo de los textos dentro de nuestras gráficas pasamos al siguiente ejercicio el cual va a ser modificar colores de líneas y marcadores vamos a checar como se ve de manera sencilla tenemos nuevamente nuestra gráfica de dispersión la relación entre precio y rendimiento de los autos de color azul aquellos autos que son extranjeros de color rojo aquellos que son nacionales de color verde nuestra predicción lineal y de color amarillo ojalá puedan apreciarlo bien tenemos tenemos un modelo que en este caso denominamos como lowest el cual es esta capa en nuestro código que es lowest lowest básicamente hace una línea de tendencia de nuestros datos sin tener una función predeterminada ya sea lineal cuadrática o polinómica es únicamente un suavizado de nuestros datos lo cual nos puede servir de gran utilidad para darnos cuenta por ejemplo en este caso que la relación de nuestras dos variables no es precisamente lineal podríamos decir que es incluso hasta cuadrática tal vez es por eso que es tan importante utilizar siempre también esta capa de colocar una tendencia lowest ahora bien como podemos modificar los colores de los marcadores y de las líneas en este gráfico de dispersión vamos a ver primero como se ve ya modificado y luego analizamos parte por parte este código es exactamente igual al de arriba únicamente cambia la sección de opciones damos clic y vemos como hemos modificado el tamaño los colores y el patrón de las líneas vamos a ver como hicimos eso pero en el código la primer capa es una es el gráfico de dispersión de aquellos que son extranjeros después de la coma colocamos las opciones para modificar el color de los marcadores lo designamos de color rojo el tamaño de los marcadores que sea grande y se nota bastante la siguiente capa aquellos autos que son nacionales el color de los marcadores lo asignamos de color azul el tamaño de los marcadores que sea pequeñito en el caso de nuestra predicción lineal después de la coma el color de la línea con el color lo denominamos ahora naranja y con el patrón de línea el pattern entre paréntesis le colocamos dash y así nos hace guiones en la siguiente capa donde hicimos nuestro ajuste lowest aquí también podemos modificar el color de la línea y el ancho de la línea con el comando l white en este caso le pedimos que fuera una línea gruesa para la capa de lowest y los siguientes pues nuevamente son las las leyendas el título de las yes el título general el subtítulo y una pequeña nota donde colocamos la fuente de nuestros datos podemos seguir modificando esto vamos a ver cómo se ve el siguiente gráfico esto si es muy mío si se dan cuenta modifique la transparencia de los datos perdón de los marcadores después del color de los marcadores le coloque un 20% de transparencia esto colocando porcentaje y colocando asterisco modifico intensidad del color en este caso vemos que ahora es menos intenso el color azul no necesariamente porque modifique la transparencia sino porque modifique la intensidad del color con la opción de asterisco lo mismo hice con la línea de la predicción lineal y con la línea de nuestra capa lowest esta esta fue la sección de cómo modificar colores y patrones también de las líneas y los marcadores de nuestras gráficas de dispersión ahora vamos a ver cómo modificar el texto el estilo del texto de los títulos subtítulos y leyendas vamos a ver primero cómo se ve nuestro gráfico aquí tenemos bueno el estilo predeterminado por stata y ahora cómo podemos modificar este estilo primero veámoslo y luego lo analizamos parte por parte aquí vemos que el título ahora está en negritas el subtítulo está en itálica así como también está en itálica y en negritas algunas de nuestras leyendas no sólo eso sino que también modificamos el orden de nuestras leyendas veamos cómo se ve cómo se veía más bien este gráfico antes de modificarlo efectivo modificamos el orden también de nuestras leyendas cómo hicimos esos cambios vamos a checarlo parte por parte muy bien para modificar las negritas del título lo que hicimos fue agregar aquí las llaves y dentro la opción bf2 puntos de bolt sí negritas en inglés y en el subtítulo que ahora está en itálica fue nuevamente abriendo las llaves y en este caso con la opción it dos puntos de itálica de estilo itálica esto también no solamente lo podemos colocar en títulos y subtítulos sino también lo podemos hacer dentro de las etiquetas de las leyendas es por eso que coloque este ejemplo también así como colocar las negritas dentro de las leyendas ahora cómo modificar el orden de las leyendas bueno en la opción de leyendas establecimos las cuatro leyendas que que tiene nuestro gráfico pero después con la opción order aquí fue donde dije no primero quiero la 3 luego la 4 y después le sigue la 1 y la 2 no necesariamente en el orden en el cual las establecí en un principio es que yo las quiero ver puedo también modificar ese orden y eso lo puedo hacer gracias al comando order no solamente contamos con todas estas opciones sino también se pueden combinar gráficos con diferentes escalas es decir con dos ejes yes veamos cómo se ve un ejemplo en este caso tenemos una gráfica de doble entrada con dos capas una es un gráfico de dispersión con un eje y 1 el cual es el de precio aquí tenemos la relación precio y rendimiento de millas por galón en una segunda capa tenemos un gráfico de dispersión en este caso de la relación del peso con el rendimiento de los autos millas por galón en un eje y secundario si se dan cuenta aquí también tenemos de hecho otra escala no es la misma que la que tiene nuestro eje y primario pero pueden convivir perfectamente en el mismo gráfico con estas opciones después de la coma tenemos los el resto de opciones para colocar título y la posición de las leyendas también podemos hacer sub gráficos con la opción buy veamos el ejemplo tenemos una gráfica de dispersión de la relación de millas por galón y el precio de los autos pero divididos por la opción perdón por la variable categórica del origen de nuestros autos si son domésticos o si son extranjeros y esto lo hicimos gracias a la opción coma buy veamos cómo se ve la gráfica sin ella y luego con ella esto pues para poder apreciar mejor la diferencia así se ve el gráfico sin separar los autos entre domésticos y foráneos y así se ve el gráfico al separar los puntos entre aquellos que son foráneos o domésticos bueno también no solamente podemos combinar gráficos en capas dentro del mismo comando de doble entrada sino que también podemos hacer gráficos separados de doble entrada asignarles un nombre y luego solicitar que se combinen a través del a través del comando graph combine como se ve nuestro primer gráfico ah pues no se ve porque aquí tengo justo la opción de no mostrar entonces ya lo ejecutamos el primero vamos a ejecutar el segundo tiene aquí la opción no mostrar y bueno con el comando graph combine cuáles son los gráficos que quiero combinar quiero que combines el t1 el t1 aquí lo asigné como el primero y t2 que es el segundo que hice a este le doy ejecutar tarda un poco en cargar pero aquí tenemos dos gráficos completamente distintos uno nos muestra la relación del precio con el rendimiento de los autos otro el peso y el largo de los autos no tienen mucho que ver uno con el otro pero los puedo combinar con el comando combine graph muy bien ya hemos visto gráficos sencillos para análisis exploratorio hemos visto gráficos avanzados y como combinarlos y ahora vamos a mi parte favorita vamos a checar y practicar como utilizar el editor de gráficos de estata para esto tengo un ejercicio que la verdad cuando lo encontré me pareció fabuloso para como un ejercicio pedagógico vamos a cambiar de base de datos en este caso vamos a utilizar datos económicos de la reserva federal de los estados unidos vamos a ver cómo se ven estos datos tenemos tenemos una serie de tiempo una serie de tiempo en trimestres donde tenemos la rate que en este caso no me acuerdo qué era y también tenemos la tasa de desempleo esta tasa rate ahorita veo qué es vamos a cerrar esto tal vez si le pongo describe si me diga que es rate así pues la tasa del fondo federal de los estados unidos y la tasa de desempleo vamos a hacer un gráfico muy sencillo el cual le voy a solicitar a estata que me haga una serie de tiempo de la tasa federal perdón la tasa del fondo federal y la tasa de desempleo damos clic en ejecutar y bueno aquí tenemos nuestra serie de tiempo el cual vemos que le hace falta muchos elementos le hace falta el título general y también algunas cosas que me gustaría a mí modificarlo vamos a ver cómo podemos pasar de este gráfico a este gráfico es exactamente la misma información únicamente hemos agregado elementos y hemos editado nuestro gráfico pero cómo lo hacemos utilizando el editor de gráficos ya vimos cómo lo podemos hacer con los comandos y las opciones de las gráficas de Stata pero cómo podemos usar el editor de gráficos volvamos a abrir nuestro primer ejemplo y vamos a jugar con esto para este ejercicio vamos a darle aquí iniciar editor de gráficos hacemos clic o hacerlo un poco más grande para que podamos ir viendo todos las modificaciones que vamos a hacer en este caso vamos a hacer bueno lo primero agregar un título entonces del lado derecho nosotros contamos con un panel de navegación en este caso nos vamos a título hacemos clic ahí y ahora nos aparecen opciones para modificar en la parte superior y aquí puedo colocarle un texto en este caso le voy a colocar no me deja copiar sin cerrar el editor de gráficos así que pues toca escribir vamos a colocarle el título federal funds rate and unemployment en los estados eeuu perfecto un gran legritas damos enter y ya contamos con el título ahora vamos a agregarle un subtítulo como vemos aquí nos vamos a nuestro panel de navegación damos clic en subtítulo y aquí también podemos colocarle una etiqueta en este caso va a ser sq1 y le colocamos hasta el 2023 el cuatrimestre 3 podemos modificar aquí el tamaño el color yo le voy a dejar ok perfecto ya colocamos el título el subtítulo podemos colocarle también una nota un caption aquí vamos a colocarle la fuente de nuestros datos en este caso va a ser data source la reserva federal económica data la famosa FRED le damos clic en ok igual podemos también colocarle una nota si lo deseamos pero en este caso no tenemos notas podemos colocarle el título del eje de las yes nos vamos a nuestro panel de navegación damos clic en el título del eje de las yes lo abrimos y colocamos porcentaje y nuestro símbolo porcentaje perfecto podemos también que nos hace falta ya le pusimos el eje de las yes el eje de las x nuevamente panel de navegación ampliamos colocamos título si nos abre el texto y en este caso vamos a colocarle parters perfecto damos clic en ok vamos a cambiarle el estilo en este caso los esquemas como le llama estata que es más bien el estilo de la gráfica como cambiamos el estilo de la gráfica nos vamos a gráficas y aquí ven que se selecciona toda la gráfica de color rojo y aquí el color lo tiene seleccionado en blanco tenemos ese 2 color 8 el cual es el famoso azul 8 gris azulado creo que se llama aquí está gris azulado 8 hacemos clic y tenemos nuestro gris azulado 8 ahora sigamos sigamos explorando más opciones de nuestro editor de gráficos no crean que hasta aquí terminó todo vamos ahora a modificar las líneas de nuestra línea de tiempo hacemos clic sobre ellas y en este caso podemos modificarle los colores a la que es azul vamos a cambiarle el color vamos a hacerla verde donde está el verde green perfecto no solo eso sino también vamos a cambiarle el patrón patrón línea sólida en este caso quiero guiones de acuerdo luego también podemos cambiar la t-line t-line a claro son unas líneas que aparecen en nuestro eje de las x entonces para las t-line t-line si no mal recuerdo me iba aquí a eje de las x y línea de eje o línea de referencia me parece que es línea de referencia valor en el eje de las x muy bien en este caso quiero que sea 1979 q1 ese va a ser el primer valor de referencia del eje de las x doy clic y perfecto no me equivoqué segunda línea de referencia va a ser 1987 y luego q 4 en este caso le damos clic y vemos como hemos colocado dos líneas de referencia en nuestro eje de las x de manera predeterminada nos lo coloca con el patrón de guión lo cual es perfecto y ahora podemos agregar texto a nuestra gráfica en este caso vamos a colocarle un indicador de la era vulgar le damos añadir texto escogemos el área entonces entonces vamos a colocarle aquí era vulgar y damos ok este texto no me gusta lo quiero modificar entonces me voy a seleccionar y lo arrastro hasta la posición que yo deseo estupendo lo tenemos centrado lo tenemos en color negro y así queda nuestra gráfica modificada utilizando el editor de gráficos de esta esta gráfica la podemos guardar claro que sí le damos a guardar como y la guardamos en nuestro directorio de trabajo en este caso vamos a ponerle ese título me parece muy bien y se guarda con la terminación gph la cual podemos abrir posteriormente si queremos seguir editando esta gráfica damos guardar y podemos cerrar nuestro editor de gráficos ya tenemos nuestra gráfica guardada antes de despedirme también quisiera yo compartir con ustedes la guía visual de gráficos de Stata la cual se encuentra también en este do file solamente debemos de copiar esta dirección nos vamos a google y aquí pegamos la dirección y tenemos la guía visual de gráficas de Stata la cual tenemos en el lado izquierdo varias opciones que podemos checar como gráficas de dispersión gráficas de barra gráficas de pastel entre las sencillas y también tenemos gráficas de distribuciones gráficos de supervivencia de series de tiempo dependiendo de que es el gráfico que nosotros estemos buscando para nuestros datos pero no sepamos cual es el código para poderlo ejecutar podemos seleccionar alguna de estas opciones en este caso veamos un ejemplo con una gráfica de barras este es muy común en estudios de población damos clic sobre esto y vemos que efectivamente es una gráfica de grupo de edades dividido por el género en este caso podemos simplemente copiar el comando que nos aparece aquí lo copiamos nos vamos a nuestro programa Stata y en la ventana de comando simplemente pegamos hacemos clic y podemos reproducir cualquiera de las gráficas que nos aparece en la guía visual de gráficos de Stata esto es muy útil si nosotros por ejemplo queremos hacer no sé tenemos aquí una gráfica de dispersión para un solo grupo para dos grupos o para tres grupos pero no sabemos cómo hacer esta separación bueno aquí está el comando que podemos copiar y pegar y adaptar a nuestros datos regresando nuevamente a nuestro archivo do pues hemos terminado los ejercicios del día de hoy ya saben con mucho gusto pueden contactarme mperez arroba multion punto com estoy para servirles cualquier duda que tengan con gráficos que estén utilizando en sus trabajos con mucha confianza contáctense conmigo y podemos checarlo personalmente para solicitar este archivo do que estuvimos utilizando esta sesión la sesión del día de hoy a mi correo arroba mperez arroba mperez arroba multion punto com pueden solicitar el material y les recuerdo que la grabación de este webinar estará disponible en los próximos días en nuestro canal de youtube en resumen durante esta sesión utilizamos funciones para crear gráficos para variables continuas discretas y categóricas crear gráficos de dispersión ponderados combinar múltiples gráficos con el comando graph combine personalizar gráficos con la sección de opciones y por último a utilizar el editor de gráficos les recordamos que multion consulting es el distribuidor certificado de los productos estata en méxico si desean una cotización información mantenimiento o soporte técnico por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info arroba multion punto com síganos en nuestras redes sociales contamos con facebook twitter linkedin y canal de youtube nos encuentran como multion consulting en ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos promociones así como nuestra lista de productos también los invitamos a visitar nuestra página web multion punto com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento además de Stata ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software si desean más información sobre nuestros cursos pueden enviarnos un correo a cursos arroba multion punto com y con gusto les atenderemos minutos no 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 Gracias por ver el video.